La mejor promoción para los que quieran gastar dinero ha llegado al juego de nuevo, 3 sobres y una UR garantizada. Muchísimas gracias a los miembros del canal por el apoyo, si ustedes también quieren convertirse en miembros de la Xenopham, adquirir los emotes y apoyar al canal al mismo tiempo, recuerden que está habilitado con tan solo 10 pesitos. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez les voy a dar mis recomendaciones para los que quieran usar la promoción de los 3 sobres y una UR garantizada. La mejor promo que existe a mi parecer, claro, solamente para los que pagan, eh. Pero bueno, si tú eres free to play como yo, pero ahora si quieres aprovechar esto, recuerden que en el canal vamos a estar haciendo un torneo el viernes en donde estaremos dando como premios algunas de estas promociones, además de que los espectadores del torneo también se van a llevar unas cuantas. Así que aún siendo free to play puedes aprovechar esto. Pero bueno, vámonos a mis recomendaciones. Aquí las mini cajas tienen más posibilidades de darte lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque estas nada más incluyen 3 cartas URs. Eso quiere decir que tienes un 33% de probabilidad de que salga la carta que tú quieres, si es que nada más quieres una. Cada carta tiene un 33% de probabilidad. Mientras que en las cajas grandes tenemos 9 cartas, eso quiere decir es por 3. Entonces para que igualemos la probabilidad necesitamos estar buscando 3 cartas de la caja grande para compararlo con una caja pequeña. Así que habiendo dicho esto, solo voy a mencionar las mini cajas que tengan por lo menos una carta, obviamente. Y cajas grandes que por lo menos tengan 2 cartas buenas de algunos decks que se estén usando actualmente. Ahora sí, empecemos. Primero que nada, estas dos últimas mini cajas. Las URs la verdad es que no las vas a querer por sí solas, siempre vas a tener que abrir la caja. De hecho, quieres más las SRs, así que creo que estas son cajas que más vas a ir cuando esté la promoción de 3 sobres y una SR garantizada. Duran Stream, no hay nada. Atomic Theory, aquí dependerá si hay gente que se busque un deck de esta cajita. Perdón, déjenme mostrarles las cartas. Listo, ahora sí en su parte derecha pueden ver todas las cartas. Aquí la verdad es que la única carta buena realmente es Tifón, entonces nada más te conviene si vas a ir por, por ejemplo, el deck de agua para sacarte alguna de estas cartas o el deck TG para sacarte alguna de estas cartitas. De esos dos, el que está viendo actualmente es más el deck de agua. Digamos con la siguiente caja, Infinity Ray. Esta sí la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque ahí vienen varios Xyz que la mayoría va a querer. De hecho, creo que de las SRs y todo eso ya no está usando nada, ya que antes se usaba para armar nobles caballeros o armar el deck de las sillas, pero actualmente no se están usando. Así que solamente vas a venir por algunos Xyz, ejemplo, estos tres. También tenemos a el levionero, por supuesto. Entonces ya son cuatro cartas buenas que vienen en la caja y a algunos les gusta el conejo. Así que dependiendo de cada quien podría ser incluso hasta cinco cartas. Creo que esta es una de las mejores inversiones porque tienes muy altas probabilidades de sacar lo que quieres. Luego nos pasamos a la siguiente mini caja, Photon of Galaxy. Aquí nada más hay una carta muy buena para casi todos los decks. Pero igual si estarán armando Galaxy, pues les va a venir muy bien porque ya tendrían una carta que quieren sacar varias copias. Entonces, bueno, sino genéricamente, como dije, el Abyss Delaware. Luego, siguiente mini caja, Rage of Volcano. No, según yo, no tiene nada. Sí, según yo lo único que quiere es este güey. Entonces, no lo vamos a mencionar. Luego tenemos Shark Fang, que igual nada más algunos cuantos Xyz, pero creo que también podría saltártelo. Solamente es para los que les gustan los héroes, pero actualmente no se están usando tampoco. Entonces, bueno, aquí son algunas cartitas adicionales para mencionar. Vale. Luego otra caja que sí recomiendo, Shining Hope. Esta te viene el Utopía precisamente, los que estén armando los Onomats también les va a servir muy bien. Actualmente en el deck resonador está usando a Kaius, es lo que estás viendo más. También el Dede Cuervo te sirve muy bien en algunas ocasiones. Y también la Cadena Muniaca. Entonces son uno, dos, tres buenas cartas genéricamente. Y además, en caso de que quieras armar algún deck, hay una carta extra básicamente. Pero también una muy buena recomendación. Básicamente los dos que tienen a Utopías en sus portadas son una buena inversión. De esta caja la verdad es que si al caso de este güey, pero actualmente no lo está usando, entonces se lo pueden saltar. De esta no hay nada, de esta no hay nada. Luego tenemos Witch Sorcery, que igual creo que el único es este güey. A menos que quieras armar algo de la caja. Aquí sí, Chronicles of Glory, tienes el Dragón Coral, un muy buen Monstruo Synchro 6. De aquí no hay nada. De aquí creo que se la voy a tener que mencionar porque hay dos cartitas decentes. Y esto lo menciono al estilo de D.Va. Cuando salió D.Va no se usó, pero luego ya se empezó a usar. Entonces lo mismo creo que va a pasar con el Mycelanosaurus. Ahorita no se está usando tanto, más que creo que en el deck de los tejes. Pero en el futuro podría ser muy bueno. Entonces, si tienen un poquito más para invertir, podrían invertirle a esta caja. Y también tiene el dragón donde siguió un buen Synchro 7. Sigamos con la siguiente caja. Creo que esta más bien quieres abrirla. Porque si quieres a este, vas a querer más a los sabios. Entonces creo que esto es más como para abrir. Tal vez el Bulbo. Creo que el Bulbo es el único que realmente podrías querer genéricamente. Pero como dije, mejor abro la caja. Portrait of Gears. Aquí se tiene una carta buena, el Escuadrón Balística. Actualmente el mejor de que lo usa es el deck Shiranui. Pero bueno, es una buena carta. Y también te incluye la Machina. Que algunos seguramente lo van a estar también buscando. Entonces, otra minicaja buena. Luego Master of Shadows, nada. Future Horizon la voy a mencionar. Porque si hay una cartita genérica que es Lancea. Y aparte hay muchas cartas que varios van a querer. Como por ejemplo, para cuando vengan otra vez Magos Oscuros. El Círculo del Mago Oscuro. O también los Cibedragones con su fusión. O igual puede ser que algunos busquen el Spark Dragon. Dragón de Chispas. Obviamente esto es una mención extra. La verdad es que no es tan recomendable. Luego nos vamos a Arial Assault. Aquí sí hay algunas cartitas buenas. Brionag muy buen 5 o 6. Purgatrío para los que les gusten los Invokes. Siempre es un engine bueno. Y también tenemos el Synchron Jet. Son dos cartas genéricas. Synchron Jet y Brionag. Y también vienen algunas cartas que algunos podrían considerar. Luego nos pasamos a Soul of Resurrection. El cual trae el Romparaigeki. Y buena carta también para Blue Eyes. Ya con eso es otra mini caja buena. Porque ya tiene una sola carta. Luego esta es muy específica para sus arquetipos. Así que no lo vamos a mencionar. Luego tenemos Dark Dimension. Aquí sí hay varias cositas que podríamos mencionar. Primero que nada la genérica que es Necrovalle. Bueno genérica entre comillas. Obviamente le va a mejorar los cuidadores de tumbas. Pero te sirve para poder bloquear el cementerio del oponente. También tenemos del deck meta. Los dragones del trueno. Y también un engine muy bueno. Que son los invocadores. Invokes. Luego nos pasamos a la siguiente caja. Ahí va. Harokolin creo que la única carta es... No mentira. Sí sí hay otra carta. Dragón de chatarra. Carta decente. Nivel 8. Y la lanza prohibida. Muy buenas cartas. Y si les interesa el deck obviamente de adivinadoras. Pues aquí les viene. E igual que el destierro de los señores oscuros. Vale. Pero en sí nada más hay dos cartas genéricas buenas. Luego nos pasamos a Cybernetic Rebellion. Aquí creo que nada más es el D.Va. Bueno también tenemos el Rayo Nocturno. Que podríamos contarla como otra genérica decente. Para quitarnos Back Row. Y también lo voy a mencionar. No se está viendo mucho. Pero el deck del dragón de Estrella Fugaz. Está usando esta carta. Entonces para los interesados. Aquí podrían venirse para buscar una copia de la D.Va. Buscar una copia del Rayo Nocturno. Y al mismo tiempo. A ver si les sale el Meca Fantasma o León. Vale. Luego tenemos Curse of Dread. A veces se usa. A veces no se usa. Este güey. Son 10 partes de Plaga. Solamente porque se invoca. Y es cantante. Entonces genéricamente. Te hace buenas jugadas para tus synchros. Gardens of Rock. Según yo. Todo es de los mismos arquetipos. Blazing Rose. Aquí sí. Por lo menos tenemos dos synchros. De los dos mejores synchros. Creo que es lo único. Sí. Es lo único. Dos cartitas aquí. Y a partir de aquí. Ya vamos a empezar en la zona donde está todo el 50% de descuento. Así que tal vez aquí prefieran abrir las cajas. Aún así les voy a mencionar las cartas. Pero ya más rápidamente. Si quieren ver mis recomendaciones sobre el 50% de descuento en las cajas viejas. En la descripción encontrarán ese videíto. Vale. Warriors Unite. Creo que lo único son los Six Samurais. El Desenfunde Feloz. Y el Heraldo del Abismo en sí. Luego tenemos Lords of Shining. Creo que aquí nada más es para un arquetipo en específico. Que es Blue Eyes. Pero en sí creo que quieres mejor la estructura. Mejor compras la estructura. Y así te aseguras otras cartas. Lo mismo va a pasar con esta. Creo que las mejores cartas son para Black Wings. Y también Consonancias. Que es lo mismo que esto. Mejor invierte tu dinero en la estructura del Blue Eyes. Vale. De esta no hay nada. De esta según yo tampoco. Revolution Beginning. Creo que tampoco hay. Más que este wey. Para el deck de los resonadores. Pero no es tan necesario. Así que olvídense de ella. Ya hablamos de esta. Luego tenemos Secrets of the Ancients. Que creo que la mejor es Armades. Pero igual mencionar. Que también está el dragón del lado antiguo. Y el sincronizador de basura. Luego Power of Bravery. No hay nada. Star Acceleration. Según yo tampoco hay nada ya actualmente. Ni siquiera los Blue Eyes. Usan las cartas que vienen aquí. Bueno de las URs pues. Okay Genesis. Aquí si hay varias cartitas URs decentes. Ejemplos. Sangam que te puede servir para farmeos. Ciclón de la Galaxia. Para el deck de Galaxy Eyes. Pero también es buena genérica. Y también. Fuerza Espejo Ahogante. Muy buena carta trampa. Y luego nos vamos a Burning Nova. No hay nada. Creo que aquí tampoco. Clash of Wings tampoco. Crusader Valley Runs tampoco. Valiant Souls. También hay dos cartitas. Genéricas. Que son Ganadia. Y el techo de agujas. Entonces podría considerarse. Y creo que a partir de aquí. Creo que ya no vale la pena nada. Porque aquí nada más es una sola carta. Una sola carta. ¿Qué más? ¿Qué más? Igual una sola carta. A menos que quieras sacarte el Buster Blader o cosas así. Y creo que hasta abajo. También una sola carta. Y una sola carta. Entonces sí. Ya todo eso. Ya no lo recomiendo. Ya recomiendo más. Si realmente los quieres. Invertirte las gemas con el 50% de descuento. No invertas el dinero. Porque es muy difícil de todas maneras de sacar. Y listo. Esas son las recomendaciones que les doy. Si se me pasó alguna cartita. Díganlo en los comentarios. Pero sí. En resumen. Creo que las que valen más la pena. Son las minicajas. Algunas de las minicajas que mencioné al principio. Y de las cajas grandes. Creo que Shining Hope. E Infinity Ray. Pero bueno. Espero les haya servido este video. Si fue así. No olviden dejarle su buen like. Y no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan en qué invertirle su dinero. También a los que son free to play. Recuerden. Vamos a tener el torneo. Únanse al Discord en la descripción. O si no tienen el Discord. Activen el botón de la campanita. Después de la suscripción. Para que les llegue la notificación. Apenas estemos empezando el directo. Ahora sí. Me despido. De nuevo. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.